Torre Blasco Pedro es una pequeña localidad de Jaén que estos días anda revolucionada. El motivo es la novela titulada 8 de enero, escrita por su paisano Francisco Casas Delgado y con la que dicen que se ofende al pueblo. El autor, un emigrante que ahora reside en Sevilla, ha manifestado sentirse triste y preocupado por la reacción de los vecinos e insiste en que el municipio al que él se refiere es imaginario. El error, según ha reconocido el mismo escritor, ha sido utilizar apodos reales que siempre había escuchado en el pueblo, pero insiste en que no se ha basado en la vida de Torre Blasco Pedro. Es más, el nombre del municipio de la novela es distinto y asegura haberse inventado la vida de los personajes. Toma hechos que son muy comunes en todos los pueblos de Andalucía. Naturalmente, la gran parte de los personajes son totalmente pura fantasía, aunque hay algunos hechos y vivencias, lógicamente, que pertenecen a mis propios recuerdos, pero eso no lo puede evitar ningún escritor. Pero en Torre Blasco Pedro se lo han tomado a la tremenda. Se sienten totalmente reflejados en la novela y no precisamente de manera agradable. Han llenado la casa de los padres del escritor de pintadas con amenazas e insultos. Aquí, por supuesto, que como venga, se quita del medio. Cuando usted me ha enterado y bajo con la garrota dije, ya voy a dar palo, que me han dicho que estaba aquí. Cosas que ya han pasado, incluso están muertas esas personas, no tiene por qué removerlas. Otros, aunque en desacuerdo con el contenido de la novela, intentan calmar la situación. Y yo lo que sí les pediría al pueblo, más tranquilidad con el tema y que ya no tiene solución. Y que de una forma u otra lo que estamos haciéndole es una fuerte propaganda a ese libro. La novela, titulada 8 de enero, fue finalista en 1993 del Premio Planeta y en 1994 del Premio Andalucía. Se desarrolla en un pueblo a las orillas del Guadalquivir que se mueve en torno al mundo de los olivares. Francisco Casas cuenta sin tapujos lo que él considera los sentimientos, las costumbres y la vida del campo andaluz. Hasta la crispada reacción del pueblo todo habían sido buenas críticas. Por eso el autor dice sentirse muy triste y preocupado e insiste en que no quiere quedarse con las ganas de dar explicaciones a los suyos. En este momento quizás hay un poco de falta de entendimiento con lo que yo he hecho. Intentar explicar a la buena gente de mi pueblo que yo me siento hijo del pueblo y que no pasó nunca por mi ánimo ofender a nadie.